Haz esto para cultivar amor propio. Se habla mucho de lo importante que es cultivar amor propio, pero poco se habla de cómo hacerlo. Así que te invito ahora mismo a ponerte frente al espejo con papel y bolígrafo, tómate tu tiempo para mirar cada parte de ti, desde la punta de la cabeza hasta los dedos de los pies, y anota cada pensamiento que te surja cuando observes tu propia imagen. Y también pregúntate, ¿juzgas algunas partes de ti mismo? Y una vez que detectes esos pensamientos negativos sobre alguna parte de tu cuerpo, tómate el tiempo para replantear ese concepto. Por ejemplo, si tu pensamiento es odio mi piel, encuentra una forma constructiva y diferente de ver esa parte de ti. Visualiza esa parte de tu cuerpo y encuentra algo auténtico y verdadero, como por ejemplo, mi piel me ha protegido siempre de lesiones, de infecciones y de daño solar. Eso sí sería una declaración que vibra positivamente. Cuando comiences a centrarte en lo que tu cuerpo hace por ti, esto te ayudará a quitarte ese concepto de apariencia ideal. Comienza a reformular cosas como por ejemplo, tengo piel diferente y espectacular, mi piel me protege y me acompaña en cualquier momento que elija, y así poco a poco irás construyendo esa ideología del físico de un ser humano real. Escribe aquí debajo, mi cuerpo es perfecto para la persona que soy hoy.